Cobra Kai está a punto de estrenar su sexta y última temporada, la cual promete ser la más ruda y la más interesante de todas. Pero, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? ¿Cuántos capítulos va a tener? ¿Qué días estrena? ¿Y qué pasará con los personajes? Pues en este video te voy a contar todo lo que sabemos de la sexta y última temporada de Cobra Kai. Así que sin nada más que mencionar, comencemos con el video de hoy. La sexta temporada de Cobra Kai, de momento no tiene una fecha específica para su estreno en la plataforma de Netflix. Pero contamos con los suficientes datos para acercarnos a una fecha aproximada en la que podría llegar a estrenarse. Primero que nada, la serie no se va a estrenar a finales de este año, como algunas personas habían teorizado. Pues la escritura de los guiones apenas finalizó la semana pasada. Y las grabaciones de la última temporada estarían entrando en desarrollo para llegar a su conclusión a finales de este año, tal vez antes de noviembre. Y dado el tiempo de edición al ser la temporada más extensa, seguramente podríamos dejar de lado comienzos del 2024 para un estreno de la temporada ya mencionada. Otro factor a tomar en cuenta es el estreno de la quinta película de Karate Kid, la cual tomará lugar durante mediados del año 2024. Y como esta película es independiente a la serie, muy seguramente Sony se va a asegurar de no mermar sus ganancias, evitando estrenar la serie antes que la película. Por lo tanto, ver la última temporada de Cobra Kai en el último trimestre del 2024, es ahora mismo la opción más viable y la que jugaría con la nostalgia de mayor manera. Pues podría estrenarse en el momento en el que ocurre el torneo de la primera película en el mes de diciembre. Y hacer honor al estreno de las temporadas 3 y 4 llegando en Navidad o Año Nuevo. ¿Qué opinas de esto? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Se desarrolló a su personaje y probablemente el final de su historia en la temporada 5 le pareció el correcto final para esa historia. De momento se pierde una gran faceta de la serie, pero no afecta de ninguna manera el flujo de la historia, pues Cobra Kai tiene a Kim Dae-un y a un complejo y fugitivo John Chris. ¿Qué opinas de esto? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Por qué se canceló Cobra Kai? La decisión de que la sexta temporada de Cobra Kai sea la última de la saga, no fue precisamente producto de una cancelación. De hecho, fue decisión enteramente de los escritores de la serie, quienes años antes ya habían comentado que seis temporadas y tal vez una película, serían el espacio suficiente para desarrollar una historia concisa y completa. Y durante el momento de la renovación de la serie, ellos fueron los que le comentaron a Netflix que esta sería la última entrega de uno de los mejores reboot de los años 80's. Aunque dejaron un mensaje antes de eso, mencionando que aunque Cobra Kai está terminado, ellos van a seguir jugando con el Miyagi-verso y tienen planes para proyectos futuros desarrollados en él. ¿Qué opinas de esto? Deja tu opinión en los comentarios. ¿Cuáles son estos proyectos futuros? Hasta el momento no existe ningún proyecto confirmado, pues la quinta película de Karate Kid es una entidad aparte que funciona como una continuación a las películas sin contar a la serie. Y los únicos proyectos probables en mano serían una serie sobre el señor Miyagi joven, una serie sobre Mike Burns y una serie sobre el personaje de Karate Kid 4, Julie Pierce. Pero como ya les comentaba, no existe un proyecto confirmado y no hay garantía de que alguno llegue a ser desarrollado. Y personalmente, creo que realmente no es tan necesario. ¿Cuál spin-off te gustaría ver a ti? Deja tu respuesta en los comentarios. ¿Cuáles personajes regresan y cuáles personajes se van de la serie? Después de la ausencia del personaje de Terry Silver, el único otro personaje cuya presencia peligra en la temporada es la del personaje de Kyler. Pues el actor ha comentado que realmente no sabe si los escritores tienen planes para sus personajes. Aunque esto lo comentó antes de que comenzaran a escribirse los guiones de la última temporada. Y fuera de eso, no volvió a decir nada. Así que sin noticias interesantes y al menos que se filtre su presencia durante las grabaciones, no sabemos si Kyler Park volverá para la sexta temporada de Cobra Kai. Por el lado de los personajes que regresan, la mayoría de actores han confirmado su presencia en ella. Pero los únicos actores que lo han hecho de forma oficial son los actores de Tori, de Miguel y de Samantha. Y aunque los demás aún no lo han confirmado, muy probablemente van a regresar porque son los personajes principales. ¿Qué personaje te gustaría a ti que no regresara y cuál no dudarías en volver a ver? Deja tu opinión en los comentarios. Muy bien amigos, esto fue todo lo que sabemos sobre la sexta temporada de Cobra Kai. Cuéntame, ¿la esperas con ganas o Cobra Kai no te gusta? Deja tu opinión en los comentarios, pero no olvides darle like al video, comentar y suscribirte. Pero sin nada más que mencionar, se despide de ustedes, Eric Isaías. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!